El Chapito González 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 Me trata bien, yo trato de ser amable con la gente, trato de que la gente pues me vea bien porque no me gusta ni que me trate mal la gente por eso trabajo aquí en la calle porque no me gusta que nadie me mande. Sí, ahí he sacado a mis hijos adelante, me ha ido bien, de aquí saco a mis hijos adelante, por lo mismo me porto bien con la gente, la gente de aquí me ayuda en vez de meter regalos así. Pero lo bueno de esto es que yo trato de me querer con la gente para que la gente me trate bien y de aquí saco adelante a mis hijos, mis hijos son mi prioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!